¡Ahí vienen! Escuche la puerta Tiene que estar ahí ya Puse una Claymore en la puerta y ya la detonaron Bueno, saben que estamos aquí Si, veo el laser Ya si me mata Me voy a plaquear Me plaqueo, me plaqueo Tumbé a uno No lo maté Lo tumbé, tumbé a uno Pero Alguien más está vivo y están corriendo ¡Oh no! Me tumbaron ¡Ah, dammit! ¡Ah, dammit! ¿Muertos? Sí, tranquilos ¿Tú más a todos? Aníbal improvisando Levantaron a uno, ¿no? Ya, Team Wipe tío Bajen a agarrar balas o... ¡Vienen más bueyes! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!